Testimonios campesinos sobre cambios climáticos, resiliencia y consulta comunitaria. En este programa presentamos nuevamente al compañero Eliel Sánchez, promotor campesino de la Comunidad de Nuevo Progreso en la Costa Chica de Oaxaca. Eliel nos habla brevemente del concepto de resiliencia. Pues lo entendemos o creemos que la resiliencia es la capacidad o la habilidad, podemos decir así que las cosas naturales o en nuestro caso como personas tenemos para recuperarnos de alguna perturbación o de algún efecto contrario a lo que después vivimos. Entonces la capacidad que tiene también, podemos decirle, en los bosques, de recuperarse, de regenerarse ante algún efecto que hayamos causado los humanos o la misma naturaleza. En medio de la lluvia, Eliel nos habla del compromiso que involucra trabajar desde abajo en la defensa de la naturaleza. Señala que hay que apoyar a los que menos tienen y son frecuentemente más conscientes que los contaminadores que dilapidan los recursos naturales. Pues ahorita el trabajo que intentamos o buscamos generar es un trabajo desde abajo, como se ha dicho muchas veces, un trabajo que no empiece a destruir pensamientos que sean más de desarrollo en términos económicos. Pues es cierto, ayer escuchábamos en una presentación que el 20% de la población mundial es la que provoca el 80% del daño en el planeta. Entonces llegaba a mi mente a través de esta presentación de cómo es posible que las comunidades que no tienen nada que ver, quizás a veces, o de culpa de los daños que están pasando, son las que tienen un poquitito más de conciencia o sensibilización ante estos efectos que está causando nuestro planeta. Entonces es cierto que desde mi punto de vista yo diría cómo le hacemos para llegarle al corazón o a la mente a esa gente que día y noche tiene prendidas las industrias sacando cantidades enormes de humo y dañando la atmósfera. Pero no sé cómo se llegaría a eso, pero mientras no se llegue, pues es importante que nosotros como comunidades podamos trabajar o sensibilizarnos más bien, que podamos sentirnos que la naturaleza, los recursos naturales no están separados de lo que somos nosotros, sino que estamos dentro de él y lo que le suceda a él nos va a hacer daño a nosotros. Entonces creo que sí podemos hacer, cuidar que los montes que están cerca de donde hay arroyos, tener acuerdos en la comunidad de no cortarlos, aunque pertenezcan a algún dueño en particular, lo que tenga la vía del río también, pedir que no desmonten, los que tienen terrenos en el cerro, pues meter algún cultivo que sea en relación a no desmontar, cosas de ese tipo que puede uno ir haciendo. Esta es una propuesta del IEL para el manejo campesino del territorio. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación.